Y es lunes de ejercicio para empezar bien la semana y el día de hoy nos acompañan nuestros amigos del gimnasio B2B para ponernos unas excelentes rutinas y estamos con Isabel Sigler. Isabel, muy buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Gabriel, mucho gusto. Y bueno, ¿quién te acompaña en esta mañana para poner la rutina? Está conmigo Baltazar y Estefani. Muy bien chicos, bienvenidos de nuevo, gracias por estar con nosotros tempranito de nuevo. Y bueno Isabel, ¿qué nos vas a poner a trabajar el día de hoy? Vamos a hacer una rutina de ejercicios donde vamos a aplicar todo el cuerpo utilizando un equipo que usamos en B2B, específicamente en el programa de ABT, que es la transformación acelerada corporal. Perfecto Isabel, yo me voy a hacer un lado chicos, me voy a hacer un lado y usted en casa póngase a hacer ejercicio, es todo usted es el set. Gracias. Eso chicos. Tres, dos, uno, al frente. Vamos, atrás, lagartija, abajo, arriba. Uno, punto, dos, tres, y vamos, uno más, araña, abajo, camino, derecha, uno, atrás, dos, más, tres, abajo. Uno más, brinco, giros, dorso, al frente, vamos, uno, arriba, uno, dos, tres, cuatro, abajo. Vamos montaña, uno, dos, tres. Siguiente, brinco al frente, arriba, giro, arriba, voy atrás, derecho, desplante, atrás. Tres, uno más, izquierdo, arriba. Tres, uno más, arriba, 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 arriba. Tres, manos, abajo, voy atrás, derecho, arriba, subo. 1, 2, 1, 2, 1, y 4, camino al frente, 1, 2, 3, y abajo, retiro, arriba, 1, 2, 3, uno más, y me quedo abajo, estiro, derecha, vamos, 1, 2, 3, voy izquierda, estiro, arriba, 2, 3, arriba, despacio, voy de lado, 1, 2, 3, y arriba, abajo, y atrás, desplante, muy bien, voy de lado, 3, abajo, última vez, arriba, y atrás, voy a otro lado, 1, 2, 3, y 4, vamos, 1, última vez, y terminamos, muy bien. Muy bien, muy bien chicos, muchas gracias el día de hoy por haber puesto esta rutina, y espero que ustedes en casa hayan tomado nota y hayan disfrutado de todo el ejercicio, muy bien, ¿cómo terminaban? Bien cansaditos, ¿verdad? Sí, bien cansaditos, bueno, ahí tiene toda la información en pantalla del gimnasio B2B, para que vayan teléfonos 619-754-6812 para mayor informe, o visiten el sitio internet b2bwellness.com, seguimos con más, Despierta Sandí.